Una jornada hermosa, frutífera, donde nos pusimos de acuerdos para trabajar los contenidos prioritarios de los chicos que son fundamentales de la articulación entre el séptimo año y el primer año. Realizar distintas jornadas de convivencia, hacerlo participar a los padres, visitas de los alumnos de la escuela primaria del séptimo año a nuestras instituciones secundarias y viceversa, que es tan importante para el conocimiento y para continuar con la trayectoria escolar de nuestros alumnos. En el caso de nuestro colegio, sí, siempre lo realicé de una manera particular, porque siempre me apersoné a las distintas instituciones primarias a pedir las planificaciones y un informe de cuáles son los contenidos que fueron brindados a los alumnos y los que realmente faltan por desarrollar, para que luego nosotros podamos reforzar esos que están faltando y que van a servir, sí, de pie para que luego continúen con los contenidos propiamente dichos que se tienen que dar en la secundaria. Y en especial la matemática y la lengua, que son los espacios curriculares base para todas las otras áreas. Sobre todo me parece que para ustedes, para el nivel secundario, es importante este periodo ventana, que es sobre todo para los ingresantes en cuanto a lo que se conoce como periodo de ambientación o de adaptación en el nivel secundario. Así es, la ambientación, donde ellos lo primero que realizan es conocer las distintas instituciones, el personal, la función que cumple cada uno de ellos, el horario, porque todavía ellos no están familiarizados bien en el horario, en la organización del horario, en las materias, sí, porque son distintas. Y son más todavía. Son muchos más. Es muy importante. Y para eso sí se necesita el acompañamiento de los padres, porque deben saber que la educación de sus hijos la hacemos entre todos. Papá, docentes y toda la comunidad. ¿Hay una forma de mejorar tal vez esa cuestión de la calidad educativa que tienen los chicos de la primaria para articularlo con el nivel secundario o no? Sí. En base a su experiencia, digo, ¿no? Y sí, eso es por eso le digo, es el acuerdo de las planificaciones, ¿sí? Tanto de las reuniones que se realizan con los profesores o maestros de la primaria con la secundaria, ¿sí? ¿Sigue siendo un inconveniente tal vez lengua y matemáticas en el nivel secundario o no tanto? Sí, sigue siendo el inconveniente. Justamente yo tengo inconvenientes en el 5.232. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se va trabajando para reforzar justamente esos contenidos? Y bueno, proyectos remediales dentro de la planificación anual, este año se implementarán los proyectos remediales, ¿sí? Es decir, que si el chico no sabe las operaciones básicas, el profesor de matemática tendrá que empezar a enseñarle las operaciones, ¿sí? Y si no sabe leer, el profesor de lengua tendrá que preparar el proyecto remedial. Bien, ¿hay otra reunión prevista para los próximos o no? Si Dios quiere, nos vamos a seguir reuniendo. Va a ser fecha tentativa, agosto. Bien. ¿Ustedes también tienen que traer algún tipo de planificaciones, esa cosa, o todo se dirime acá? Sí, es que ya ahí vamos a hacer ya directamente las visitas, vamos a venir con los distintos proyectos que los chicos van a traer para mostrar, ¿sí? Para hacer realmente la oferta educativa. Bien.